Todos los diodes y unos cuantos atontados siguen con vida en este apocalipsis zombie si quieren ver como sobrevivimos a un mundo muy apocalíptico estos zombies están atontados con muy malas síguenos en esta nueva serie WD con Torrente y de paso suscríbete y dale al like Bueno, amiguitos y amiguitas vamos a ver un día más el WD en cine a ver qué podemos hacer, por ahí, por esos puntos de... del señor es el más fácil, venga, Tony, ¡Antony! ya, se me ha olvidado, como es que te rompeos eso estos coches cada día te van a rompeos, eso es como los de telna, de picos ¡Eh! ¡A por acá! ¡Nadie! ¡Cusco! ¡Oye! ¡Tú! ¡Tú! ¡Estoy aquí, coño! ¿No me estás viendo? ¡Dios! ¡Tua vida! aquí estoy yo junto y ahora no te acuerdas de mí, coño se te ha quedado una púa en la ceja, ¿no? mira, esto está chorreando y quedo de la cabeza por ahí o algo ¡Qué sé lo que he visto! ¡Dios mío! ¡Pu! 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 ¡Salta para arriba! ¡Dorme! ¡Federico! Federico se llama mi amigo Oye tú, Pascual Que me debes 50 pesetas de whisky Te he dado Te he dado un poco mal Dirías que he dado un poco mejor pero te he dado un poco mal Mira esto lo que estaba roto ¿Has matado tú misma? Pues de puta madre Todo lo tuyo Y no te he dicho nada Antes porque me daba pena Pero tú sigue lo tuyo ya Voy a ir a mi turno Y no Tú eres como el monstruo que se mató Que se mató Y no te crees Y no te crees que puedes Y no te crees 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 No te crees No te crees ¡Verdil! ¡Suscríbete!